Recuerda esos negros momentos, únicos y verdaderos, que con tan solo sonrisas se vuelven perfectos, junto a ti. Mi niña hermosa, esta canción es para ti. Recuerda aquel día en que te conocí, cuando de tu mano tomé, y yo tus labios mecé. Recuerdo aquel día en que tú y yo caminamos, por el parque agarrado de la mano, sabes que sentí tu corazón junto al mío, sabes que te quiero para mí. Todo tu cariño me sentía como un niño, fue una emoción con placer, tener todo tu ser, tú sabes que te quiero para mí. A tu lado quiero estar, y tu corazón tocar, siempre a tu lado estaré, y nunca te fallaré. A tu lado quiero estar, y tu corazón tocar, siempre a tu lado estaré. A tu lado quiero estar, y una familia formar. Eres una ilusión, tienes mi corazón. Más que una ilusión, tú eres para mí, es puro amor, lo que siento por ti, tú siempre estás en el momento indicado para hacerme sonreír. Así tengamos problemas, y peleemos muchas veces, yo quiero que sepas que siempre te acompañaré, y a tu lado estaré, en todo momento. Y a donde sea, contigo iré. Bye. Tú me quieres, yo te quiero, ven mi cielo, ven bebé, ¿qué hacemos? Que no estamos juntos, viendo el cielo como un lucero. Mi amor, tú para mí eres todo lo que yo quiero. Me gusta tu forma de ser, me encanta toda tu piel, color y tu querer, que me llevan las estrellas y me hacen enloquecer. A tu lado quiero estar, y tu corazón tocar, siempre a tu lado estaré, y nunca te fallaré. Siempre, siempre a tu lado, quiero estar, por siempre a tu lado estaré, y nunca te fallaré. Edward Owen, Venezuela, Venezuela.